Pato, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás, muchachos? ¿Todo bien? ¿Qué haces? ¿Cómo estás vos? ¿Estás bien? Bien, muy bien, muy bien. Acá por Santa Fe, disfrutando del frío. Bueno, claro. Pero seguís con la vida de campo y eso, vas todo bien, perfecto. Sí, sí, todo bien y bueno, ya estoy terminando lo que es, lo que corresponde a lo que es un trabajo de agricultura, así que ya voy a estar a disposición para estar por ahí dando algunas vueltas por Buenos Aires y bueno, seguir con lo mío que es el fútbol. Gracias, Patito. Dale, te esperamos por acá algún día. Escuchame, ¿cómo la ves? ¿Qué te parece, Carlitos en central? Y me sorprendió, me sorprendió porque, bueno, acá se comentaba mucho que Vitamina también podía ser uno de los candidatos y bueno, ya había estado un par de veces Vita. La verdad que es un, digamos, una cabeza fuerte lo que corresponde a central. Y Carlitos, bueno, la verdad que me puso muy contento, me sorprendió y bueno, la verdad que fue todo muy rápido y me pone feliz, me pone contento porque otro excompañero va a empezar a laburar como entrenador en el fútbol. No significa nada porque de hecho vos le preguntás a los compañeros Gallardo y no lo veían entrenador, no se lo imaginaban. ¿Vos te lo imaginabas a Carlitos entrenador? No sé si me lo imaginaba, lo que digo siempre, hay alguno que me lo imaginaba de compañeros como fue el caso de Guillermo, de Martín, digamos, esos técnicos, digamos, que ya eran técnicos dentro del campo de juego, o un bataglia, digamos, un poncho en su momento, como lo va a hacer porque es amigo mío y sé que lo puede hacer. Digamos, todas esas clases de jugadores los veo como técnicos en el futuro. Carlitos, nada, Carlitos es lo que es, es un pibe muy simple, muy delgado de él, lo escuché el otro día, cómo van a jugar su equipo y va a jugar de la forma que es él y cómo ve el fútbol, así que le tengo fe. Claro, escúchame, la gente de Central recién escuchamos a la gente, ayer jugó, le hicimos preguntas a la gente, la gente medio con resistencia, pero es entendible, es un club muy importante, central, entonces con cuidado, no lo conmueve la llegada de Tevez por ser Tevez, digamos. Claro, claro, porque arranca encima también. Claro. Arranca, entonces, yo el otro día, bueno, noche estaba hablando con mi señora, y le decía, bueno, ustedes también arrancaron con Martín de lo mismo, y bueno, fuimos a Godoy Cruz, Godoy Cruz siempre fue un club donde, no sé si hacen memoria, siempre fueron los primeros técnicos. Sí, claro, claro. Digamos, todo lo que comenzaban iban ahí. Exacto. Y eso es lo que tenía el presidente, o el club en ese momento, Godoy Cruz, tenía esa estrategia, ¿no? Y Central es otra cosa, yo le explicaba. Claro. Central es otra cosa, es una ciudad que, bueno, que hay mucha rivalidad, y quieren ganar, así sea Cabrito Tevez, así sea Vitamina, así sea Ariel Rodríguez, van a querer ganar el primer partido a pena de arranque. Ahora, Pato, escúchame, él le dijo, él sabía que buscaba, porque él al Docibi le dijo que no, y cuando le ofrecieron Central, sí, quiero ir a Central y ya el proyecto en mano, y esto y el otro, él estaba armadísimo, le encantó la idea de Central, ¿eh? Sí, sí, lo que pasa es que va a ser, está bien, es el pensamiento que tiene él, y a lo mejor tiene una espalda como para aguantar, digamos, él ya esté y sabe lo que puede aguantar o no, y si le va mal, bueno, sabe lo que tiene que hacer, esperemos que no, pero a lo que voy es que va a tener esa resistencia desde un principio, ¿me entiendes? Claro, claro. Pero bueno, ahí, como se dice en la jerga, ahí se ven los pingos, vamos a ver qué pasa. Totalmente. Pato, recién decías que Tevez va a dirigir sus equipos como jugaba él, y contanos un poquito cómo era ese Tevez que hablaba en la previa de los partidos. Yo recuerdo, por ejemplo, un Tevez, antes de retirarse en Boca, que en un empate con el equipo de Russo en Bolivia, que uno diría, che, es un buen punto para sumar, Tevez decía, no nos alcanza esto, tenemos que ir por más, no hay que acostumbrarse a que, bueno, como era la altura, alcanzaba el punto. ¿Es Tevez alguien que, en las charlas, si fuera por él, sería siempre muy ofensivo? Claro, pero ojo, que después tenés que ver los mismos jugadores en un equipo que otro, hay que ver el material que tenés, digamos, uno siempre trató de hacer eso, yo con Martín teníamos el mismo pensamiento, y después cuando caes a un club, tenés que ver qué tenés ahí en ese momento. No siempre lo podés hacer. Él piensa, él tiene una idea, y la va a volcar. Ahora, después si vea lo mejor, cuando vos ves lo que tenés en el plantel, o el condimento que tenés ahí, ahí ves cómo se para manejarlo. Pero digo, él era alguien que, digo, a veces, con la experiencia, ganando tiempo, ¿se permitía hablar con el técnico y decirle, che, no te parece que deberíamos, y pensaba más ofensivamente? No, no, no. No. No, no es de eso, no, no, no. No, hablar con el técnico no, pero sí, por lo que lo escuché, y por lo que siempre lo conocí, va a ser algo muy simple, digamos, no va a ser algo raro, va a empezar con su simpleza como es, cómo fue él, cómo creció él, fútbolísticamente, cómo es de barrio, y, digamos, va a ser algo muy simple, le va a dar seguramente al jugador una tranquilidad para que lo haga de la mejor manera el fútbol, y bueno, eso le puede dar un punto a favor. Pato, ¿qué mide...? No lo conozco, sinceramente, nunca hicimos un picado y lo tuve con el técnico en un entrenamiento, pero creo que debería ser así. Digo, ¿qué mide el futbolista? Porque una cosa es cuando se vayan las cámaras, cuando se apague todo, y cuando se pare Tevez en frente de un plantel. ¿Qué mide el futbolista? ¿Lo que fue el Tevez, el jugador, que fue un monstruo, o lo empiezan a mirar y a relojear de acuerdo a su capacidad? No, eso por el momento no va a suceder. Eso sí va a suceder más adelante, si depende cómo trabaje él como técnico. En su momento va a ser un punto de impresión positivo, porque tener a una figura importante como es Cero, cualquiera que fue figura, ídolo, en un club importante y en la selección, yo creo que tenés ahí para arrancar algo muy positivo. Pero el jugador va a estar muy atento a lo que pueda decir. Así dirá, el 1% de lo que puede entrar el jugador va a ser importante para el plantel. Pato, ¿le explicás al que no sabe qué es central? Porque nosotros mostramos una salida. Central es 40.000, 50.000 personas en la cancha todo el tiempo. Central es hablar todo el día de fútbol. Central es una locura. O sea, hay muy pocas pasiones como central en el fútbol argentino. De eso estamos hablando con la ciudad de Carlitos Tevez. Y por eso se entiende un poquito también la resistencia del hincha, porque es nuevo y eso. ¿O no? Sí, sí, es muy fuerte, es muy fuerte. Yo no tuve la posibilidad de estar tanto tiempo. Sí, tuve muchísimos años, porque 50 inferiores hasta que debuté y estuve 2, 3 años en primera. Bueno, pero me hubiese encantado estar más tiempo. Por suerte lo hice en Boca, pero es muy especial, es muy especial. Tanto Newt como central también, tenés que estar ahí al tono, porque si no te come. Claro. Te come, digamos. Es un club grande en una ciudad donde también ha ganado campeonatos, porque no le diríamos que es un grande, como le dicen del interior, pero bueno, es como que está ahí. Necesita un empuje central en este momento. Yo creo que la ciudad de Carlitos le va a venir muy bien. Pero hay que tener cuidado, como decía Daniel. Ojo con eso porque central es fuerte y es muy importante. Claro. La estatua que hacen en la puerta de tu pueblo, la hacen los hinchas de central. O sea, los hinchas de central van a tu pueblo y te hacen una estatua en la puerta de la entrada de tu pueblo. Sí, sí, son así. Te das cuenta, me ponen la piel de gallina. El hinchas de central es fuerte, por eso a veces hay tanta rivalidad con los más grandes, con los de Buenos Aires mismos. Y bueno, más allá de que hay una rivalidad con Yul, que son muy similares, nada, esta rivalidad sirve como para que todo el día a día tengas que estar pensando en ese club. Entonces, no es que vas a central a pasear. Vos vas a ir a central a tener que laburar y a demostrar más que a lo mejor en un club grande como Voco River. Claro. Pato, justamente hablando de esto, de la magnitud que tiene central, ¿no te parece que para una primera experiencia como técnico, porque estamos hablando de como técnico Carlitos, es inexperiente, ¿no es una prueba de fuego como entrenador jugársela? ¿No es arriesgado? Ya lo hablamos antes. Yo te ponía a gober el club en ese caso. Bueno, Ariel, usted me dijo algo de algo así que me dijo que no. Seguramente, Carlitos siente que lo puede manejar y lo puede hacer. Seguro que es una prueba de fuego porque es muy difícil y más como venís. Lógico que cuando vos llegás a un club es porque al técnico anterior no le fue bien. Entonces, tenés que llegar a ese club a purificar algo. Y no es fácil. La prioridad sería siempre... Sí. No, no, no hay una receta, Patito. No hay una receta. No sabe él mejor que vos. Pero fíjate, fíjate, escalón. Y hay que quemar todas las bibliotecas del punto. Pero le está diciendo como si fuera un pibe. No, no, es terrible, es terrible. Ah, no, no, es terrible. No, 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 con todo el respeto un tipo importante en el fútbol como lo ha sido el pato. Yo tengo enorme respeto por él. Pero digo, qué sé yo, es tan relativo ser entrenador. Pero fíjate, Scaloni, no había dirigido absolutamente nada. Cuando Carlitos Bianchi llegó a Vélez, un amigo tuyo, periodista de este canal, dijo, viene un técnico a Vélez que dirige una escuelita de fútbol. Y era verdad, no había dirigido casi nada a Carlitos. Carlos Bianchi estoy hablando. ¿Por qué no ponerle todas las fichas a Carlitos en esta experiencia arrancando con un grande de verdad? Pero sí, gringo, estoy de acuerdo con vos. El tema es que lo que yo voy, seguramente, vos me nombraste Scaloni. ¿Qué hizo Lionel? Lionel no hizo demasiado como en el Chibón. Digamos, puso la figurita donde debería ir. Y una libertad normal, digamos, no hizo nada en otro mundo. Y a veces eso te beneficia. Totalmente. Porque si vos le dan un enroque, le dan un enroque, que querés jugar de una manera o de la otra. Es como decir, a lo mejor no es tan, es más sencillo el fútbol. Pero bueno, a lo mejor Carlitos va a hacer eso. Es probable. Ojalá, ojalá. Pato, te quiero hacer dos consultas. La primera, vos, Bataglia, Palermo, Guillermo, todos discípulos de Bianchi. ¿Qué le recomendarías que tome de aquel Bianchi, que tal vez a vos también te sirvió cuando te iniciabas como técnico, para que Tevez lo tome y lo pueda aplicar? Y la segunda consulta que te quiero hacer es, ¿cómo le afecta esto a Newells también? Vos hoy estás del otro lado. Pero que llegue una figura tan fuerte como la de Tevez a Central, me imagino que del otro lado también es un impacto fuerte. No, digamos, bueno, arranco con lo de Bianchi. En forma de trabajar ya no se puede hacer nada igual. Cambió muchísimo eso porque ni nosotros pudimos con Martín seguir por el mismo camino. Sí se le puede tomar a lo que hicimos con Carlos es el trabajar el día a día, pero de lo no futbolístico, digamos, del tema de las tasonas, de hacer un grupo importante y un grupo ganador. De ese modo podés trabajar mucho en la cabeza del jugador. Eso es muy importante y cosas que bien se hizo con cada uno de nosotros. Después, trabajar juguéticamente a lo que trabajaba Carlos ya se superó esa línea. Digamos, se trabaja de otro modo totalmente diferente y no podés hacer nada a comparación de lo que hacíamos. Y con respecto a lo de Yul, para mí a Yul no le cambia nada. Simplemente ahora cuando venga el clásico le van a querer ganar más todavía porque está Carlito en el banco. Me parece que es un condicionante más para que ellos trabajen y que seguramente la ciudad está compulsionada por la ciudad de Carlito. Pero a la gente de Yul para mí no le afectó en nada. El queridísimo Gerardo Rocín siempre que se decía que Messi podía ir a Newell y yo le decía, lo cargaba y le decía, mirá si va Messi a Newell. Y él me decía, mejor, porque le vamos a ganar con... Va a ser histórico, va a quedar en la historia que le vamos a ganar. Es así, Pato. Fue Maradona a Newell, digamos, en su momento. Claro, claro. Y a Central no le cambió nada. Es más, necesitaban más todavía como para superar a lo que era el Newell de Maradona. ¿Me entendés? Entonces, lo que pasa acá es que encontrás a Newell que hoy está bien y un Central que no está tan bien. O sea, la victoria de ayer, que fue un técnico. Entonces, siempre cuando se ve un técnico necesita algo. Que la ciudad va a estar, digamos, va a estar como estudiada por lo que es Carlitos Tévez, seguramente. Lo que pasa es que ellos hay que cuidarlo muchísimo. Claro. Porque no por el nombre, digamos, hoy en día se puede sacar un equipo de lo más fácil como está el fútbol hoy en día. Pato, recién diste un disparador que me parece muy, pero muy interesante al hablar ante la pregunta de Ezequiel de qué poder tomar de Bianchi. Y vos fuiste muy sincero y dijiste, hoy no se puede tomar casi nada porque el fútbol cambió. Que es algo que siempre sobrevuelan los debates, pero está diciendo alguien que fue parte de esa época dorada de Bianchi. ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que vos decís? No, hoy de esa manera ya no se puede trabajar. ¿Es la preparación con el rival? ¿Es ser más táctico? ¿Es más esfuerzo físico? Pero no sé entrenamiento. No sé entrenamiento, no sé entrenamiento. El entrenamiento no se olvide. No sé si tenemos más un movimiento. Es que básicamente era una bestia. Y después un poco de fútbol. Hoy fútbol ya no se hace más. Ya se hace muy poquito. Yo en eso no estoy de acuerdo. Siempre el año pasado que trabajé, el año que trabajé con Martín. para mí el fútbol no se puede perder porque el entrenamiento del fútbol tiene todos los condimentos posibles para este deporte el fútbol tiene de todo, tiene arranque, tiene velocidad tiene gambetas, tiene todo y el fútbol se perdió son todos reducidos, son trabajitos cortos y el tema físico también, se hace pero mucho con valor hoy en día entonces cambió mucho, nosotros llevamos a eso con la de Bianchi y con Martínez en el 2013 con Edwin Cruz y algo en el final, y después cuando fuimos a Chile y cuando fuimos a México tuvimos que tener toda la historia esa y hoy el físico no puede estar como hacíamos con Julio los martes dos horas físico, hoy yo creo que el jugador no sé se te va, no quiere saber más nada de fútbol quien le va a no se trabaja físicamente porque hoy, por ejemplo siempre en la discusión de hoy que tenemos con el rival el archivo el rival como es River Plate que es el equipo a vencer hoy en día y como juega un River para hacer lo que hace tiene que estar físicamente 11 puntos, no 10 claro para tener esa dinámica y no parar nunca, ¿no? claro entonces físicamente seguramente que lo trabajan pero se trabaja de otro modo eso quise decir ojo, no quiero decir que no se trabaje no, no, se entendió pero de otra manera que nosotros lo hacíamos se terminaron las tribunas pasar las tribunas correr por arriba digamos todas las cosas que hoy no se pueden hacer y hoy lo estamos hablando justo de una fecha muy especial para Boca hoy se cumplen justo 18 años del día de la gallinita de Carlos Tevez en cancha de River y del penal del Pato a Maxi López estamos teniendo la foto ahí del Pato con Carlitos Tevez que había sido expulsado cuando hizo la gallinita a ver, uniendo un poco todo ¿qué nos podés decir de aquel Carlos Bianchi antes de la tanda de penales? ¿qué les dijo? bueno, está el momento en que decide que vaya Ledesma y Palito Álvarez a patear que en su vida habían pateado un penal ¿qué nos podés comentar de ese Carlos Bianchi que en ese momento fue tan importante? importante fue en todo lo que yo conocí de Boca que fue en el mejor momento de que definíamos casi todo por penales lo que mejor tenía Carlos era la tranquilidad que tenía en ese momento mirá que yo estaba muy tranquilo cuando tenía definición o cuando estuvo Oscar en su momento pero la tranquilidad quedaba como técnico y de parado ahí escuchando dos segundos ya era suficiente para que no vayas a patear un penal tranquilo en la definición de ese día de River él me dijo al jugador que iba a patear no preguntó nunca no preguntó entonces porque siempre se pregunta o cómo te sentís o cómo si estás acalambrado o no entonces él dio eso si vos me decías en ese momento no me decías los cinco que iban a patear uno se da cuenta después que quería que fueran a patear que no lo veían ni en el entrenamiento patear pero bueno sinceramente esa es la tranquilidad que te daba Carlos y las palabras justas que te decía Carlos en su momento Pato muy lindo pero qué es lo que te decía no sé muchas cosas individualmente no muchos grupos porque viste cuando yo hablo de televisión el primero habla todo el mundo ahora ahora se viste que se pone uno en el medio y le dan la ronda es diferente pero en su momento tengo acuerdo de Japón que justo ahí lo pasan el día de Japón a mí me agarré individualmente y bueno me dijo eso me lo dije muchas veces me dice ese es el momento tuyo tanto esperás el momento acá está el momento de contarlarte y bueno pasó en el día bueno en una imagen parecía con Oscar Córdoba en los penales con Palmeras en el 2000 que lo agarras solito y le va intentando eran charlas individuales exactamente era más de eso pero bueno la verdad que no sabía que hoy se cumplía mirá vos justo hoy 18 años mirá mirá vos por eso dijo que sí Carlito mirá mirá y bueno es cabulero Carlito capaz es cabulero ya se hace la gallina Pato Pato se te escucha muy bien es muy bien más allá de todo es muy lindo escuchate bien a través de la voz sabemos que está bien es como si te viéramos tiene que venir un día acá tiene que venir un día yo le iba a proponer lo siguiente así como tenemos nuestra uruguaya que logramos que se venga dos o tres veces por semana desde Uruguay tres veces por semana desde Uruguay al Pato cuando le agarra en gana se viene dos o tres veces del pueblo se viene y se queda un par de días ¿qué te parece Pato? si dale no hay problema lo que pasa es que veo que está muy está muy esa digamos hay muchas figuras muchos compañeros no me vuelta por ese canal y hay tenemos planteles importantes Tacaña está Diego Atraverso pero bueno me alegra me alegra lo que me gusta es que siempre siempre las generaciones como le pasó a los anteriores estamos todos haciendo algo si no estás metido en el club estás como técnico si estás técnico estás como en la televisión y eso la verdad que hay que aprovecharlo porque nos hace muy rico a todos tanto a ustedes como nosotros que podemos dar nuestro punto de vista y es un buen choque como para para dar pelea igual digámosle al pato que se gana más cosechando soja que por las dudas pato ahí me estás agarrando gringo porque me van a venir a buscar los impuestos me los vas a pagar vos si venís yo te voy a asesorar porque yo soy perito recibidor de granos y oleaginosos recibido recibido que sos que? perito clasificador de granos y oleaginosos pero hace eso sabe con carnet ahora se entiende todo voy a buscar si eso existe gracias patito dale gracias a ustedes un abrazo un abrazo que siga bien bueno un gran placer